En la vuelta al piso nos encontramos con Ezequiel Martino que como siempre viene a hablar de deportes pero hoy es un día muy especial. Primero le damos la bienvenida. ¿Cómo le va Ezequiel? ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? Es especial porque este fin de semana se presentó de local Berazategui tal cual lo había comentado Ezequiel en este mismo reducto y esa presentación en localía que hizo en la cancha de Quilmes fue victoriosa. Es así. El equipo del ADB le ganó por 2 a 0 a un equipo colista, al Iniers, en un partido clave por salvarse del descenso. Berazategui está demostrando que está encontrando el rumbo. Berazategui ganó los dos primeros partidos de esta divisional C de muy buena manera. Siempre sufriendo porque Berazategui es un equipo que sufre mucho pero no deja de resolver los partidos casi sobre la hora. Bueno, al principio estuvo el trámite del encuentro trabado, el primer tiempo no salían las cosas pero en la segunda etapa promediando el segundo tiempo hubo cambios y Filip a través de sus cambios y de sus jugadores dentro del campo de juego contra el triunfo. Sí, un partido totalmente complicado. Un partido complicado con un Iniers ascendido de la divisional D. O sea, un equipo muy duro de roer. Mañero. Un equipo mañero, un equipo que le propuso fútbol a Berazategui. Tuvo un par de chances claras para ponerse en ventaja pero Berazategui con su oficio, con sus jugadores de jerarquía como Tridente, como Gian Felice, pudieron volcar el resultado para su favor. Entonces, repasamos. Repasamos. Fue 2 a 0, goles de... Goles de Tridente, luego de un centro de Zuleta, gol de cabeza de Tridente, a los 85 minutos del segundo tiempo y el segundo gol vino desde el banco, centro de Pombo y Maciel la empujó casi en el área chica para darle esta alegría a los 3.000 hinchas porque acercaron 15 micros desde Berazategui hasta aquí, no sé, hay 4 kilómetros de distancia. 15 micros, casi 3.000 personas o más de 3.000 personas, mucha gente. Estuvimos hablando con la gente, nos demostraron la alegría y estuvimos hablando con el presidente también que esta nota la vamos a estar tirando esta semana, diciéndonos que es muy probable que el próximo partido de Berazategui lo juegue de local en el Normal League en Berazategui. Así que estuvimos hablando de la emoción de volver a jugar de local, lo que espera la gente, la gente muy emocionada que se acercó en muy gran número a la cancha de Quilmes que no es muy poca cosa. Y aparte un domingo por la tarde, cosa que no es habitual que un equipo de ascenso, en este caso, Berazategui juegue porque siempre la programación de AFA lo pone martes a la tarde, miércoles a la tarde, en horarios que son laborables y que la gente no puede ir a la cancha. Aparte un domingo muy caluroso, no nos olvidemos, se jugó a las 5 de la tarde y promediaban los 35-36 grados. Hacía un calor importante, Berazategui estuvo colmando la popular de Quilmes. Bien, en otra ubicación, porque habitualmente le daban la visitante. Ahora estuvo en la local. Estuvo en la local, hizo de local, de local. Bueno, como te contó Ezequiel, ya viste imágenes del partido, tenés que estar muy atento esta semana porque vamos a estar informando acerca de qué va a pasar con la localía a futuro, si esa localía va a ser en un estadio neutral, si esa localía va a ser en su PP Estadio, porque se están realizando obras y como ya te conté la semana pasada, Ezequiel Martino de la Previde está trabajando conjuntamente con la nueva comisión directiva del club para que se pueda jugar de local, para que ese club pueda jugar de local en su estadio. Y lo que voy a presentar a continuación, que vamos a presentar a continuación, tiene que ver con la palabra de el hincha. El hincha que es el hincha genuino, el que quiere de verdad la camiseta. Que habló con Ezequiel Martino y dio su parecer, como bien nos contaste vos, acerca de qué opina primero del partido con Leñer, que se va a jugar. Y además también de esto de volver a jugar de local con su público, la aspiración por el ascenso, pero también pensando en el descenso, todo esto en esta nota. Y bueno, como todos los hincha estamos esperando que se dé la oportunidad de ascender a la B, lo que estamos esperando. Bueno, ahora tenemos una nueva comisión y bueno, la idea es que vengan a apoyar el equipo. Y feliz de la vida, feliz de la vida que volvemos, esperemos volver a ascender y estar en la B como se merece el pueblo. Digamos, nuestra ciudad es Grasategui y lo que quiere el hincha, ir a su cancha y copar su cancha y bueno, que vuelva a ser toda una fiesta. Siento que hoy vamos a ganar y vamos a estar allá, hoy el regalo de mi señora que me hizo, de lo enamorado me pago la entrada. Ya quiero que juegue el local, si no quedamos cerca. Contento y yo creo que si logramos abastecer vino a la delantera, el gordoso Jean Felice y Tridente se pueden casar a ese gol en esta categoría. Y es grande, es grande volver otra vez a la cancha después del último partido, importante. Se esperó, se esperó esto, se esperó. La gente tenía muchas ganas de volver a ver al club y bueno, gracias a la gente que está trabajando y haciendo las cosas bien por esta asociación, se puede hoy ofrecerle esto a la gente. De vuelta a jugar cerca de Berazategui. Lo cual vamos a seguir peleándola para poder llegar al normalismo. Yo no sé ni el horario, ni el día, ni nada. Solo sé que yo vengo a alentar a Berazategui. Vengo con mi hijo, él es de Berizzo. De Berizzo, recién enteramos, fui a mi casa, me puse la camiseta y le dije, hijo, vamos a ver a Berazategui, vamos a alentar a Berazategui. Listo, papi, vamos. Y acá estamos. Salí campeones, sí o sí, hay que ganar, hay que poner, hay que darle, dale, dale. Todo para adelante, con los mejores, con los mejores. Vamos con los mejores. Pasaron los hinchas y obviamente que los hinchas siempre son verborrágicos. Y para el análisis está aquí Ezequiel Martino. El último análisis de lo que fue el partido, Ezequiel. ¿Cómo has visto el planteamiento del técnico? ¿Qué cosas se han visto en la cancha? ¿Qué cosas se han dicho? Bueno, el planteo fue totalmente ofensivo. Berazategui, desde que Filip ha vuelto a la dirección técnica, plantea un equipo totalmente ofensivo, con una línea de tres en el fondo, con dos tanques en la delantera. Tanto Martín Gianfelice como Jonathan Tridente son los dos haces en la manga de este equipo del ADB que van por todo. Gianfelice tiene en su haber 25 equipos, Tridente jugó en México. Dos jugadores que van al frente. Son fuertes. Son fuertes. De la categoría, claro. Tienen mucho peso a nivel físico y deportivo. Una mitad de la cancha muy sólida, con un Colo Zuleta, que es un creador de jugadas. Un Leandro Landriel, que viene de defensa y justicia, que se nota que tiene otra calidad de juego. La verdad que la defensa es muy sólida. Un Berazategui distinto a lo que estábamos viendo el año pasado. Claro, donde justamente hablábamos que la defensa no era el punto más duro del equipo. Era la parte más floja. Si no me equivoco, Berazategui tuvo dos jugadas en contra. Una fue un mano a mano que tapó Nacho González, luego de quedar enganchado un defensor de Berazategui. Pero fue un error solamente en 90 minutos. Berazategui propuso, jugó, fue al frente. No nos olvidemos que es muy difícil jugar en estas categorías. La C es muy difícil jugar. No existe ese juego vistoso que se puede ver en la primera divisional A, en la B. Esto es más rústico. Aquí hay que defenderse, hay que ganar. Y si se gana, por uno a cero se cerra el partido mejor. Claro, y aparte en este caso Berazategui jugó de local en la cancha de Quilmes. Que tiene un campo de juego diferente al que, por ejemplo, tiene la Madrid o que tuvo la Madrid la semana pasada cuando se enfrentaron a ese club en su propia cancha. Aparte, como usted dijo antes, un equipo... Perdón, Midland. Midland fue la semana pasada. Pero la cancha de la Madrid tampoco es mucho mejor. No, y me parece que es peor. Aparte, este equipo de Liniers, que viene ascendido, viene con un equipo campeón. O sea, este equipo se conoce a una categoría, salió campeón. O sea, vienen con esa mentalidad ganadora de estamos acá porque nos lo merecemos y vamos por todo. O sea, en ningún momento Liniers se jugó a defender. Claro. Juguó al ataque. Berazategui fue un poquito más porque estas siete incorporaciones que trajo Marcelo Filipe están rindiendo. Los de arriba, Tridente y Jean Felice están cumpliendo. Eso está claro porque fueron los goleadores en los últimos dos partidos. Tridente hizo dos goles en dos fechas y es una de las palabras que tenemos en el noticiero. Bueno, es verdad. Lo vas a ver a continuación. Ezequiel, gracias por la cobertura. En la semana lo vamos a estar mandando al estadio del ADB, seguramente a los entrenamientos, para ver qué pasa si la semana que viene vuelve a jugar de local. Vamos a estar yendo. Antes que le diga, no me quiero olvidar porque esto también es importante, el banco también ayuda. El segundo gol del ADB provino del banco. Porque entró Pongo, entró Maciel, Pongo metió el centro y Maciel hizo el gol. O sea, no son solamente los once que están en el campo de juego, sino el equipo completo es el que colabora para obtener estos resultados. Bueno, gracias Ezequiel. No, por favor. Te quedas ahora con la palabra de los jugadores. El análisis desde adentro, el análisis de los protagonistas sobre este triunfo de 2 a 0 de Berazategui frente a Liniers, siempre sin perder la esperanza de la ADB de volver a jugar de local en su estadio. Mirá. Se vio, ¿no? Un partido duro. Ellos manejaban bien la pelota, nosotros bien parados y cuando se convirtió, se abrió un poco más el partido para nosotros. Gracias a Dios, soy de esos delanteros de que sé que si tengo cinco, una más me va a quedar. Así que hay que aprovecharla y buscarla, porque el delantero vive eso, buscar y buscar el error del defensor. Así que, bueno, me tocó convertir, pero no me tocó con los pies, pero de cabeza. Así que, contento. Se sumó seis puntos hoy, así que en la tabla de abajo. Pero bueno, hay que seguir sumando. Vamos final por final. Lo sabemos, lo tenemos mentalizado que estamos peleando otra tabla nosotros. Pero bueno, al final del campeonato se verá para qué estamos. Ahora nos queda la tercer final. Así que estamos con todas las ganas y vamos a trabajar para seguir peleando. Que a mí, en lo personal, me pone muy contento que venga gente y más toda la gente que vino. Se vio en Santa Teresita a las 300 personas que nos vinieron a apoyar en una pretemporada un miércoles a las 9 de la mañana. Así que, bueno, están comprometidos como nosotros con el club. Así que hay que meterle y para la gente que siga viniendo, que lo necesitamos mucho. Soy delantero, tengo que meter goles y hacer todos los goles que se puedan. Mientras sea uno y para ganar, vamos para adelante. Hay que tener los pies sobre la tierra y sé cautos. Nosotros sumamos para la tabla de abajo. Así que hoy se ganaron 3 puntos más que valen 6. El marco que tuvo hoy el partido de nuestra gente es una inyección anímica para nosotros, pero para el rival también. Intenta hacer cosas que capaz que en otras canchas no hace. Y bueno, nos sacamos el karma de poderle haber regalado a nuestra gente una victoria que hacía rato que no se la podíamos regalar viendo el partido. Estamos armando un grupo muy bueno que se va consolidando día a día. Y si mantenemos esta unión y la gente nos sigue, nos apoya, estamos para pelear cosas importantes. Así pasaba la palabra de los jugadores de Berazategui luego de este triunfo frente a su par de Liniers. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para el día martes espera cielo nublado e inestabilidades, sobre todo para las primeras horas de la noche. Una mínima de 23, una máxima de 24 con precipitaciones también para la madrugada. Mientras que para el miércoles por la mañana podría también haber algunas precipitaciones y chaparrones. Una mínima de 24, una máxima de 31. Para el día jueves una mínima de 21, una máxima de 31. Parece que a pesar de las posibles lluvias que estarán llegando o que estarían llegando, no estaría bajando la máxima porque estaría continuando el calor. Este calor pegajoso que hubo sobre todo este último fin de semana en las primeras horas de esta misma semana también. Bueno bien, terminamos por hoy Conexión Sur en el noticiero de Berazategui. Estamos con vos dentro de poquito nada más nuevamente aquí en esta pantalla para brindarte toda la mejor información. Que la hayas pasado bien, nos encontramos en cualquier momento.